El presidente municipal Luis Gutiérrez se defendió de lo que intenta hacer la Comisión de Asuntos Indigenistas del Congreso Federal, asegurando que no existe maltrato a ningún ciudadano en Guanajuato Capital. Y es que la Comisión Legislativa Federal anunció que este próximo martes enviará un exhorto al Congreso del Estado de Guanajuato para que inicie un proceso de destitución en contra del alcalde priista por dar maltrato a comerciantes indígenas. Para el primer edil, es importante que el Congreso Federal investigue a fondo las denuncias antes de actuar. Yo pediría nada más que estén bien informados antes de tomar cualquier decisión o cualquier disposición, pues que se encuentren bien informados primero, porque creo que ustedes lo han constatado por parte de la autoridad, su servidor, nunca ha habido un maltrato, nunca ha habido un proceso o una declaración siquiera al respecto y mucho menos ofensiva. Yo respeto a toda la gente, a todo el ciudadano. Yo he dicho que todo ciudadano tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro y yo creo que así ha sido transmitido por mi parte. Y aquí en Guanajuato, al contrario, nos debemos preocupar y somos preocupados por los derechos humanos. Precisó que en caso de que el Congreso Federal envíe el exhorto al Congreso del Estado pidiendo su remoción, de inmediato se defenderá. Es otra instancia donde como presidente municipal en un momento dado pues tenemos que responder y estamos dispuestos a responder, no ocultamos nada ni hemos actuado de mala forma en ningún momento, entonces estamos confiados en que nuestro proceder ha sido totalmente con la ética que siempre he demostrado, con la seriedad que hemos demostrado y con el respeto que hemos demostrado, porque yo creo que hemos sido muy respetuosos con todas las personas. Respecto a la investigación que realiza la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos derivada de 13 quejas de comerciantes indígenas que denuncian maltrato y discriminación, dijo que acatará lo que determine el Ombudsman. Ya veremos el resultado de esta investigación y por supuesto del resultado de las recomendaciones que nos haga el Procurador, tomaremos inmediatamente nota para resolverlas, es un compromiso que estamos haciendo, si hay alguna cuestión no mal manejada tendremos la disposición de hacerlo inmediatamente las correcciones que tengamos que hacer. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.